Oye mulata, sandunguera Ay sí, sí mi mulata, con su meneo me levanta Ay sí, sí mi mulata, con ese swing me arrebata Ella no es trigueña, ella no es morena Rubia no es ni es blanca It's hydromatic Why it's greased lightning? Greased lightning We'll get some overhead lifters and four-barrel cards, oh yeah We talking, we'll keep talking Fuel injection cut off and chrome, later cards, oh yeah I'll get the money, I'll kill you, get the money With a four-speed on the floor, never waiting at the door You know that any shit never get licensed in This lieito Veo veo Che das Una cosita Y que cosita es E en quieta Con la I Que seri, que seri, que seri invidia la musica suena, la noche de cristales, belleza el cela oh malea sin pala, oh mate la noche samba oh malea sin pala, oh malea sin pala, oh mate la noche samba como pa rumbear, oh malea en lo caliente, de pala y de frente no favorece el solo, tu rociado y el pastor no puede estar mejor sub, 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 subela, bájala y ponle abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue chiquelo así, que este party no tiene fin, hasta y vamos brincando, la casa candela, cántala suela, sube esa tela, sígueme el paso que suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena que... mano arriba según te dijeron seguimos con en la madre vamos, dos en el ritmo, cintura, rodilla, al piso y pasa el ritmo ya